Música Primero que nada, muchísimas gracias, buenos días, ya casi tardes Me siento el día de hoy, aparte de afortunado, fortalecido Contar con la presencia de mis amigos, de mi familia, me hace todavía comprometerme más Sé que en esta primer convocatoria no fue posible hacerla tan amplia como acostumbramos en algunas otras ocasiones Ya fue mencionada la causa o la razón por la que en estos momentos no es conveniente hacer reuniones masivas La cuestión contable, los topes de campaña son totalmente vigilados Y que bueno, que bueno porque esto nos da la oportunidad realmente de decidir Con toda la confianza y la plenitud por los mejores hombres y las mejores mujeres que representen a nuestros municipios por los diferentes partidos Por supuesto, yo soy totalmente convencido de que nuestro partido, el revolucionario institucional Ha hecho la mejor elección Por eso no tengo la menor duda de que el próximo 7 de junio vamos a entregar excelentes resultados Vamos a ganar esta contienda y la vamos a ganar bien Porque sabemos hacerlo, sabemos trabajar Sabemos que la gente confía en nosotros Y esto nos obliga cada día a ser mejores Gracias a quienes me acompañan en la mesa del presidio Gracias a quien representa nuestro partido en el estado Mi amigo Rodolfo efectivamente Hace muchísimos años Tuve y tengo la fortuna De seguir siendo su amigo Y por qué no De reconocer Mi amigo Rodolfo La gran capacidad y la gran calidad humana Como servidor y como ser humano Mi amigo Pablo Casas Vecino de Yautepec Gracias Pablo Gracias a la familia de Pablo Gracias a todos mis amigos No quisiera omitir Veo muchas caras que el día de ayer les decía Nos vemos a las 10 Pero del nuevo horario Y bueno se nos fue un poquito tarde Pero lo importante Es que estamos aquí Yo quiero pedirles un fuerte aplauso Para todos ustedes La gente que llegó temprano La gente que llegó después Y la gente La gente que todavía está llegando Y que va a llegar Qué bueno Quiero Quiero ser muy breve Pero por supuesto Con un gran compromiso Y hace un momento Me hicieron favor De hacer mención De los espacios Que la confianza de ustedes Me ha permitido representar Que la confianza de ustedes Me ha permitido también En su momento gobernar Porque lo he hecho Con muchos de ustedes Quiero regresarme A ese gran compromiso Que pareciera que fue ayer Dice la canción Pero el tiempo también va pasando Cuando sentados En una gran mesa Con muchos de ustedes Hicimos el compromiso Desde 2009 De sacar a Yaltepec De ese gran bache En el que se encontraba Y lo logramos Lo logramos Y por mucho Hicimos el compromiso En el 2012 Y lo hemos logrado Hasta el día de hoy Mi partido El revolucionario institucional Me ha conferido Y me ha confiado La oportunidad De estar representando Este quinto distrito Y como bien lo dijeron No es únicamente El quinto distrito Pero por supuesto Debo primero que nada Agradecerle muchísimo A la gente que me acompaña De los diferentes municipios Gracias y bienvenidos Amigos de Tati Zapán Parte de mi familia Parte de la estructura Quiero decirles Que tengo un gran compromiso Con ustedes Y con la gente Que nos va a dar Su respaldo también En ese gran municipio Tati Zapán Muchas gracias amigos Bienvenidos Bienvenidos amigos Esto Esto apenas inicia El día de hoy Se escribe Una página más En la historia De nuestro partido Y quiero Quiero que le pongamos La suficiente tinta El suficiente entusiasmo La suficiente emoción Porque esto apenas empieza Pero también quiero decirles Que no olvidemos Que esta es una elección Intermedia Que aquí es donde pesa Realmente la capacidad En donde pesa El liderazgo De los hombres Y las mujeres Comprometidos En cada una De sus colonias De sus calles De sus manzanas Y estoy totalmente Convencido De que en este momento Quienes estamos aquí Aunque no somos todos Pero somos afortunados Porque contamos Con la confianza De la gente Que nos rodea Principalmente De nuestras familias Por eso Por eso quiero decirles Que el día de hoy Me siento afortunado Muchas gracias Por estar aquí conmigo Muchas gracias A la gente De Huacalco Muchas gracias A la gente De La Ropalera Muchas gracias A la gente De la zona sur Gracias amigos De verdad Únicamente Dejarles bien claro Este proyecto No es únicamente De Beto Segura Este proyecto Es de todos mis amigos Porque en él En él van inmersos Los anhelos En él va inmersa El compromiso La emoción De salir Adelante con Yautepec Adelante con nuestros municipios Que conforman este distrito Pero principalmente Con todo el estado El estado de Morelos Muchas gracias Quiero decirles Que es el principio De una gran carrera Que nos va a llevar El 7 de junio Al triunfo A su servidor Y a todos mis amigos Muchas gracias Y que Dios los bendiga Aplausos 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 Aplausos